Y vamos a seguir bailando la gente más alegre Eso bonito para el caballero de a fondo, eso Saque la parejita que esto viene Con sabor maestro Tene nomás para bailar bonito Goce nomás goce A no ser la verdecita maestro, eso Marisola de mi vida, dime, dime la verdad Marisola de mi vida, dime, dime la verdad Si me quieres, no me quieres, eso yo quiero saber Si me quieres, no me quieres, eso yo quiero saber Estrellita de mi vida, ojitos de capulín Estrellita de mi vida, ojitos de capulín Solamente si supieras, ay cuánto pienso en ti Solamente si supieras, ay cuánto pienso en ti Ay solamente si supieras, cuánto pienso en ti Y dónde están los enamorados, cuántos enamorados Cuántos enamorados, cuántos despechados por allá Eso servirá, seré más un dicho Eso, eres lo más Levante la mano y aplauda Levante la mano y aplauda Levante la mano y aplauda Levante esa mano y aplauda Eso, las dos manitos arriba, las dos manitos Y esto con sentimientos Lo que saben, cantamos fuerte Cuántos se saben, cuántos se saben Arriba esa mano, ah Te puedes tener el anillo que yo te regalé Ya no debes usarlo, lo nuestro servidor Ya tienes de otro amor, eso no puede ser Que luzca en tu mano, el anillo que te regalé Estarás devolviendo Tan solo, tan solo vivo sin tu amor Tan solo, tan solo vivo sin tu amor ¡Qué gracia buscas él! También me ref dicen a mí Y cambió su amigo, lo mi amor y volvieron ¡Qué gracia buscas él! ¡Qué nerviosa me ref 이상 a mí! Me cambió su amigo, lo mi amor y volvieron Y te volverán el anillo El anillo que le regalé Con el primer sueldito te compre Ahora ya no hace falta ¿Cuántos te han dado el anillo? Ahora reciba, reciba, ya Oiga, pero no llorarás, no llorarás Solo es música, nada más Desde el anillo que yo te regalé Ya no debes usarlo, lo nuestro terminó Ya tienes otro amor, eso no puede ser Que luzca en tu mano el anillo que te es Tan solo, tan solo vivo sin tu amor Tan solo, tan solo vivo sin tu amor ¿Qué rápido buscaste? Es que me represa a mí El cambio azul o vivo, lo mi amigo al mío ¿Qué rápido buscaste? Es que me represa a mí El cambio azul o vivo, lo mi amigo al mío ¿Qué rápido buscaste? Es que me reemplace, oiga Y como dice a fondo, no será de tomar un trajito Que sea dos, 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 dos Y esa bandida, y esa bandida va a esconder Eso haré girar como a tronco, ya Ay, 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 mi corazón ¿Por qué te sientes normal? Si es por ese ingrato amor Tenga que ya volverá Ay, 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 mi corazón ¿Por qué te sientes normal? Si es por ese ingrato amor Tenga que ya volverá Y estoy muy arrepentido Por el daño que me hiciste Yo soy baño y falsedad Hoy no sé dónde estará Y estoy muy arrepentido Por el daño que me hiciste Yo soy baño y falsedad Hoy no sé dónde estará Déjame nomás Y solita vuelve Mejor aproveche de la fiesta Aproveche de bailarnos Eso va lindo Esta es tu sabrosura musical Freddy Gonzalo Y los pipí Pa' qué más, pa' qué más Y dónde están las solteras de la noche Arriba esa mano Cuántas solteritas hay en la noche Levánteme esa manito Eso Una, dos, tres, cuatro Ay, ay, ay Trata de solteras Por qué Eso Oiga caballero Daré una vueltita Ay, ay, ay Qué curvas Y eso está pa' amanecerse Compadre Peppa Hasta no alcanzarte a ver A ver si es morador Hasta no alcanzarte a ver A ver si es morador Y hasta dónde te irás Qué destino llevarás Palitas quebradas Que te habrás caído Hasta dónde te irás Qué destino llevarás Palitas quebradas Que te habrás caído Seguirá el caminado Solo quieres comer Seguirá el caminado Solo quieres comer Que te acuerdes de mí Aunque llores por mí Palitas quebradas Ya te habrás caído Que te acuerdes de mí Aunque llores por mí Palitas quebradas Ya te habrás caído Y eso es un cariño Para los amigos del sonido Que me dice, vean Por allá hasta el animador Está bailando Dándose la vuelta Dándose la vuelta, Exo Y dónde estaba el DJ Bailen, bailen Y dónde están los mazaleres De la fiesta Yo quiero ver Dónde están los mazaleres Arriba esa mano Dino que vamos a saltar Un poquito a eso Y echando las patitas Y echando las patitas Maestro Exo 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 Bailen nomás Bailen zapateadito Bien bonito 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 Y dónde está la María ¿Dónde está la Della María? Carajo Ya no me voy a ver No más Exo Bailen Zapateando, zapateando, eso fuerte Zapatea, zapatea, zapatea Sí, 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 sí ¿Y ya se casaron? Yo no creo que están casados Porque esto viene con más sabor Al estilo de mis fines con cariño, sí, señor Eso suena, 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 sí Y en zapatita arriba, arriba en su alza Hasta donde puede, hasta donde puede Puentecita, puentecita, puentecita Calza la pata, puentecita, puentecita Calza la pata, puentecita Están las caras tú y yo, están las caras tú y yo, que sí Y nos vemos que van a seguir bailando Ya viene la otra